¿Alguien? Esto me da comezón ¿Y ese alguien cómo se llama? Ah, Steve ¿Steve? ¿Del 12C? ¿El de la pérula? No, 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 no lo conoces, vive en Brooklyn Ouch Peter, ¿lo golpeaste igual que él a ti? Sí, logré darle muchos, de hecho Ok Su amigo era grande, enorme Estoy mucho mejor, gracias Ok, niño fuerte Yo quiero ver ahí Sí, mejoró la tía, ¿verdad? Sí